Mientras, en la capital, está Charlie Mariotti por un lado diciendo, aunque ahora diga que no fue eso lo que él dijo, que si se hace una alianza PLD, fuerza del pueblo, él se va del partido. Mientras tenemos a Abel Martínez convocando una reunión del comité político que no sabemos si ya se dio. Y por otro lado, tenemos a unos cuantos en el partido que quieren juntarse con el compañero Danilo Medina para que les explique qué se habló durante esos cuarenta y cinco minutos con Hipólito Mejía. Tenemos el caso de San Juan y por eso fue que hablé de la capital. Mientras en la capital están en eso y otras cosas, por cierto, adivinen qué. En San Juan soltaron en banda eso. No importa lo que decida Charlie Mariotti por su lado. Danilo con con Hipólito, Luis, Francisco Javier García. En San Juan de la Maguana ya la alianza está decidida entre la fuerza del pueblo y el PLD. Entiéndase una mancuerna para llevar al actual y flamante senador de San Juan, Félix Autista. Y hay que destacar que ese acuerdo lo han hecho tentativamente atento a ellos. La información que tengo es que Leónel no tiene que ver nada con eso. Y en el PLD ni se diga. Porque Danilo Medina estaba estudiando la posibilidad de ser senador por San Juan. Yo imagino que ya él descartó eso porque la situación ha cambiado drásticamente. Y ustedes saben perfectamente a qué me refiero. Ahora, en San Juan tenemos un acuerdo palabreado. Fuerza del pueblo PLD. Y esto es fascinante porque va en consonancia con lo que dije hace unos días en un capítulo cuando me dije, bueno, pero acá, pero ¿cómo es que el PLD y el PRM van a estar la cúpula de ambos partidos decidiendo sin ton ni son por los demás, entre dirigentes medios y las bases? Y es que acaso el criterio de esos compañeros de partido no cuenta. El hecho, por ejemplo, de que Luis Abinader trate de cooptar a algunos dirigentes claves del PLD diciéndoles, oigan, yo quiero que ustedes vayan separados. Túmbenme esa alianza. Ayúdenme con eso. Que sabrán entonces que podrán contar con el presidente. Yo lo dije aquí. El acuerdo entre el PLD y el PRM no era por una alianza para ir juntos, sino básicamente comprometer a figuras claves en el partido para que torpedeen una alianza con la fuerza del pueblo. Porque al palacio le conviene que ambas organizaciones vayan divididas. Y fui más lejos cuando dije, para mí que temo, sí, temístocles Montaz, está comprometido con el gobierno. Esas críticas a Leónel Fernández en un momento en el cual el candidato de su partido lo que necesita es sumar, no solamente del expresidente Fernández, sino de cualquier otra figura potable. Entonces, temístocles Montaz, atento a él, viene a, digamos, hacer comentarios que no aportan absolutamente nada en eso. ¿Por qué? Bueno, ahí hay varias razones. Una es que temístocles Montaz ya se liquidó, en el sentido de que en su foro interno él sabe que no va para parte, que no va para ningún lado. Punto dos, es una figura que ocupó varios cargos de importancia en el gobierno. Punto tres, es una figura política que por lo visto ya siente para sí que su ciclo vital pasó. Entonces, una figura que en base a ese cálculo ya no tiene la más mínima apetencia de poder, es la figura con el perfil psicológico ideal para hacer ese trabajo de caballo de Troya. Ahora, ¿cuál fue el acuerdo que recibirá cambio? Yo no lo sé. Pero esas críticas, muy atento a él, no son casual en este momento. Y él no es el único. Él no es el único. Aunque me asombra ver a Francisco Javier García también ahí. Porque Francisco Javier García es aún bastante joven y caramba, yo imagino que él sabe que son mayores las posibilidades de llegar al poder con una alianza. En este caso, con la fuerza del pueblo. Y por qué se montan el barco de los que se comprometen a que ambos partidos vayan divididos. Entonces, Abel Martínez, por ejemplo, tiene que poner sus puntos rápidos sobre la mesa. Porque este relajito no puede seguir. Miren ahora en San Juan, Feli Bautista se perfila como el candidato a senador a través de una alianza. Señores, en San Juan hay muchos votos. Ahí también Abel Martínez necesita a alguien sumándole, pero en el PLD. ¿Por qué? Porque Feli Bautista, a quien le va a sumar votos presidenciales, es a Leónel Fernández. Entonces, ahí ya ven ustedes el primer gran ejemplo de por qué una alianza, por ejemplo, digamos en este caso con el PRM, o en su defecto ir separados, no es conveniente. Porque fíjense que interesante. Mientras se garantiza que ambos partidos irán divididos, oigan esto, la idea de una alianza lo que hace es desmotivar a aquellos que quisieran aportar su granito de arena para que Abel Martínez sea el presidente. Pero si finalmente le hacen creer que va a una alianza, lo que hacen es que dan un paso atrás. Pero al final no va la alianza y lo que va es ambos partidos ir divididos, entonces, al final del día, lo que queda es un efecto doble que no beneficia a Abel Martínez. Porque van divididos y sus tropas se desmotivan sobre la base de creer que en algún punto se dará una alianza a nivel municipal. ¿Feli Bautista? No. Más bien la facción del PLD en San Juan, en rebeldía. No acatan la raya, ni de Danilo, ni de Abel, de nadie. Lo que hay es que van unidos a Feli Bautista o al menos eso es lo que pretende. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos, ahora con los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento abierta de lunes a domingo. Farmacia Medicar GBC es la de nosotros, los dominicanos. Lotedón continuará siendo este año 2023 la lotería que te hará millonario de la manera más fácil porque su agarra 4 continúa en pie. Con solo cuatro números puedes ganar 25 millones de pesos. El año pasado dos personas llegaron a pegar con el agarra 4 y se llevaron los 25 millones, pero además sorteos de un millón, dos millones en épocas festivas y además la conmemoración del segundo aniversario de Lotedón y su agarra 4. Todo bien con el transporte escolar, finalmente se hace realidad este proyecto, pero se ha dicho, he leído, no salgo de mi asombro y aún no lo puedo creer, que se va a transportar niños en motoconchos. Absurdo porque si se trata de transportar la mayor cantidad de niños en aras de la eficiencia, entonces transportarlos en motores no me cuadra porque un motoconcho puede aguantar más de dos niños, que ya en sí, dos niños es un asunto, digamos, escambroso. Tres, no, ni pensarlo, pero uno, bueno. Ahora, ¿cómo son esos motoconchos? ¿Acaso son de estos motoconchos que traen como una especie de cabinita que le anexan de manera, digamos, fabricada, que no viene de fábrica? Pero si fuera así, igual también trae sus problemas porque eso es incómodo, pero también la seguridad allí brilla por su ausencia. Entonces, a mí particularmente vi la noticia en un encabezado de Listín Diario y quiero pensar que se trata honestamente de un fake news en su totalidad porque quien que quiera a sus niños lo va a montar en un bendito motoconcho. Ahora, si esto es real, lo que yo no quiero pensar es que esto haya venido a cuento como una medida por parte del gobierno para hacer que la gente que después de las 11.30, que no ignoro cómo se buscan la vida, pero que no está delinquiendo, ok, perfecto, lo comprendo, pero ignoro cómo lo hacen, una especie de medida para que los motoconchos no ataquen la resolución que prohíbe el tránsito después de las 11.30 de la noche. De entrada, llevar niños al colegio, a la escuela de motoconcho para mí no procede por razones más que obvias, pero si así fuera, no quiero pensar que la decisión es política. Una decisión para buscar enfriarse en buen dominicano con todos los motoconchistas que acogieron de muy mal gana esa medida de que se prohíbe el transporte de dos personas en motoconcho después de las 11.30 de la noche. Pero en esa misma línea, obviamente el transporte escolar es algo positivo, pero transportar a niños en un motoconcho, incluso para mí eso desnaturaliza esa medida. ¿Por qué? Porque en una guagua los niños van seguros y parte de brindarle transporte es garantizar la seguridad del niño. Pero dígame usted a mí qué rayos se puede garantizar físicamente de un niño cuando se traslada en un motoconcho. Yo imagino que usted que está viendo esto, estaría en total desacuerdo también con esa medida.